Nosotros entendemos que sencillamente, que ha habido desde el punto de vista real una especie de golpe de Estado parlamentario, pero no somos partidarios de sanciones económicas, aislamiento económico, nada de eso, o que eso lo termina pagando la gente. ¿Lo va a plantear en la cumbre de Mendoza? Es la posición de Uruguay, sí.